Amigos, este así cubano va a ser una gran partida, o sea, esto escorpión es un clásico, no es algo menor, a ver, varón, él quemé, que dice quemé, saludos para él, para Redondo, para Pablo Redondo de Argentina, su hermano de Argentina que siempre le está mandando saludos, y dice que ahora que usted ha mejorado, no solo en cuanto a su juego, sino en cuanto a los que habla, eso es muy importante, los prometidos deuda, hay un tiempo para todos, muy bien, los prometidos deuda, hay un tiempo para todos, muy bien, griego, y usted que dice, a ver, usted ve lo que dijo varón, no, los prometidos deuda, hay un tiempo para todos, vos sabés lo que significa eso, sabés lo que te espera, no, no sé, vamos a ver, Caki, yo vi la piratera que te hizo video, dando vos mejor, no importa, a mitad de partida me dormí, hablando, bueno, y sí, hablando de todo eso, no, hicieron la comida de caballo, ah, yo diría que teníamos la intención, Facundo, que estás haciendo, Facundo, y Facundo empezó a arrasar con la cabra del alimento, Facundo, mirá que tenemos comida, allá afuera, pollo, asado, no, está todo ahí, boludo, ah, bueno, comé, Facundo, Facundo es un enfermo, lo único que vienes a comer, y darte la comida vos, ah, declarando entonces, bueno, muy bien, varón, esa es una gran jugada varón, eso es de hombre, no sé si es buena o es mala, pero es de hombre, donde sigas un pasito más, un pasito más, ya pieza, eso, acá hay pieza, y a los golpes, pieza y a los golpes, griego, golporean todos, pero con qué necesidad, se va igual, pieza, con qué necesidad, dijimos pieza, no, mirá, jugaba H5, y a los golpes, y yo pierdo con el griego, que horrible, hay que perder con el griego, Facundo, hay que perder con el griego, le mandamos saludos a Rosa Domenech, fan de Facundo, a Rosa, Rosa Domenech, es mujer, es tipo, loco, bueno, si dicen que es un travesti, Rosa, para mí, Rosa es una mujer, o vos lo conocés, no, 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 y entonces, qué decir, si no sabe lo que es, nos decimos que Rosa es mujer, yo digo que es un tipo, no, no, vos te llamás Sebastián, porque son mujeres, y eso que tenés que ver, mirá, 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 muy bien, varón, varón, estás mucho mejor, varón, no, 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 no ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Mirá, cayó mamá la volada. ¿Qué disparate vos? Cayó mamá la volada, aconsejado de afuera. ¿Nadie aconsejó nada? No sé, dijeron, eso es lo peor, dijeron. Pero el griego dice que no se puede decir jugar insinuatorios. ¿Cómo insinuatorios? Insinuatorios. Esa palabra existe primero que nada. Sí señor. No creo que insista esa palabra. Te meto el viejo. Bueno. Y eso nadie dijo nada. Jugadas que se insinúan otras jugadas. O sea, eso... Insinuatorios. 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 Y eso cae también. Mirá, otra pieza más. Griego, no te queda ni para los fósforos. Vos también, loco, si hablas vos. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No lloré, Griego. Hiciste una mala y paró en la viulla. Griego. Nadie le dijo. Jaque, jaque, jaque. Te esperan en boxes, eh. ¿Y eso para qué sirve? A ver si el otro comió una ilegal. Más jardín, más comida. No, así... Ya lo que te da que tiene que ser... Bueno, Griego... Y eso para qué sirve? Exacto, no. Pero el cubano comenta. El jugó con dos alfiles negros. Bueno... Y acá... Jaque, 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 jaque. Y acá... Jaque, 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 jaque. Lo viste vos contra él. El cubano contra el... Se acabó, amigo. Esto se termina, Griego. Lamentablemente. ¿A dónde? ¿A dónde va eso? ¿A dónde va? Ahí. Justo. Justito. mirá, otro Jackie mirá, más Cardi más Cardi, más Cardi una gacera ahora, ahora ahora, ¿sabes quién es? se florea ahora, mirá, ahora es ahora es una modelo, una super model vamos y no le da mate pero no ve nada y eso está bien jugado está bien jugado le quedan varios peones no, no lo quiere judear ¿por qué no le pido el peón? se nos va, griego, no metan se nos va, griego, no metan no ve nada cuando le dice no ve nada, el otro dice así está, miró balón, ¿qué dice usted, balón? claro, yo qué sé, no sé, que se levante no sé